Ver, Ser, Querer, Ser, Buscar, Desear, Querer, Ser Ver, Ser, Querer, Ser, Buscar, Desear, Querer, Ser Helicópteros, Hidrantes Cuiden de este bosque como a nuestros corazones Helicópteros, Vibrantes Den señal de alarma por favor Estás mejor, te veo bien Ya sonreís y te animás Estoy mejor, me siento bien Y voy a estar tanto mejor Ver, Ser, Querer, Ser, Buscar, Desear, Querer, Ser Ver, Ser, Querer, Ser, Buscar, Desear, Querer, Ser Raro pájaro, distante Quizás no sea necesario comprender tu vuelo Tu trayecto, fluctuante Te diseño una danza y por el suelo voy Estás mejor, te veo bien Ya sonreís y te animás Estoy mejor, me siento bien Y voy a estar tanto mejor Estás mejor, te veo bien Ya sonreís y te animás Estoy mejor, me siento bien Y voy a estar tanto mejor Todos siguen bien Los incendios forestales peregrinan la montaña Los incendios forestales peregrinan la montaña Estoy mejor, me siento bien Y voy a estar tanto mejor Todo sigue en pie Y voy a estar tanto mejor Todo sigue en pie Gracias por ver el video.